¿Qué está haciendo grabar este programa en Televisión Española? Pues mira, está siendo muy duro, pero muy divertido. Muy duro porque es muy largo la grabación, son muchas horas, pero al mismo tiempo hay muy buen rollo, el equipo es fantástico, los seniors son todos muy buenos amigos, los juniors son acojonantes, son gente estupenda, y entonces es muy fácil. ¡Ay, se me ha puesto el tema, soy guapa! ¡Mi amigo David! ¿Y qué es lo que puede aportar a este programa la presencia de unos dúos, que además de tener una diferencia de edad, también hay entornos culturales diferentes, estilos de música diferentes, ¿qué es lo que aporta? ¿Cómo es trabajar así? Claro, es que eso es lo que mola, porque a nosotros los seniors, no estamos acostumbrados a cantar canciones que no sean nuestras, y sobre todo canciones con estilos tan distintos. Entonces enfrentarte al reto de decir voy a hacer esta canción, aunque la he oído muchas veces,